Estamos iniciando, o más que nada, estamos haciendo la evaluación de todo el centro histórico y la evaluación de la capital. El protocolo se ha activado aproximadamente hace unos 15 minutos que empezó el sismo en la ciudad de Puebla. Hasta el momento, todas las instalaciones estratégicas, así como los edificios públicos y privados del ayuntamiento y del municipio, se encuentran trabajando con regularidad. No se reportan daños hasta el momento. Se está revisando toda la red hospitalaria para ver en qué condiciones se encuentran. Y apoyar principalmente a las áreas COVID para que la gente se sienta tranquila con las revisiones y con lo que está pasando dentro de los hospitales. Hasta el momento, como te comento, no hay ningún daño. No se reportan daños en la ciudad. Ya se hizo la evaluación también del Palacio Municipal. No se presenta y no presenta daños en este momento.